Joda está loco el policía ese, el que se paró a mirarme como... ¿Por qué está loco? ¿Por qué se pasa más en la onda del monbo este? ¿Van a un libro? Un zambódromo, che, no, pero totalmente se paró tratando de intimidarme. No, bueno, está loco, yo estaba vigente para usar como se trata. Sí, claro, un nazi con la remera de Che Guevara y el...